¿Listo? 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 Bien. Saludos maníacos, yo soy el Barbas, estamos de regreso haciendo más material para Guitar Maniacs y el día de hoy vamos a calar unas pastillas muy interesantes de la marca Longren, una marca sueca mejor conocida por ser los proveedores de pastillas para los chavos de Mechuga y el set que vamos a calar el día de hoy es Longren Tele 90. Como su nombre lo indica Tele 90, no quiere decir que sea basado en los sonidos de los 90's tiene que ver con la P90, la pastilla P90, aquí la pueden ver aquí en la pantalla y es básicamente una P90 adaptada a una Telecaster, Longren explica que es su pastilla para Telecaster más potente, más hot, con más salida y vamos a escucharla. Para sonar esas pastillas lo estamos haciendo de una forma muy simple, lo único que estamos utilizando es nuestro Power Amp de 25 watts de KSR y lo estamos saturando un poquito con el 805 de Seymour Duncan, un overdrive, pueden escuchar la guitarra directa. Y con saturación, es un sonido muy bonito. Estas son unas P90 tradicionales para que las conozcan y tú debes suscribirte a nuestro canal, darle clic en el botón de suscribirse que está ahí abajo por favor y sigue todo nuestro contenido. Déjanos sus comentarios, te quiero mucho. ¡Azós! Platícanos, ¿qué tocarías con estas pastillas? No es el clásico sonido de una Telecaster, su nombre lo dice Tele90, basada en una P90, formato Telecaster, Longren y Tarmaniacs. Adiós. 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 ¡Ay me cayó la puta púa! Evidentemente ya sé que vas a usarlo.